Hay que ser que toquen con Inipal Lantín, con nosotros la profesora Lucila. Muy bien, vemos el ingreso del colegio parroquial en su ciclo básico. Bienvenidos estudiantes, compañeros maestros, bienvenidos sean a este espacio. Gracias por preparar las diferentes actividades para alegrar a cada habitante, a cada persona de nuestro querido pueblo de Santa Eulalia. Pues lo decíamos, los trajes típicos siguen resaltando en estos momentos y lo hace el colegio parroquial en su nivel medio. Así es que un saludo cordial para los estudiantes y que pongan, ponganle ganas al estudio porque el estudio es la única salida, es la única, la educación es lo único que podemos seguir para poder triunfar en una vida futura. Así es que el colegio parroquial reciba un cordial saludo de parte del Magisterio de Santa Eulalia y de los compañeros acá de la municipalidad que estamos conduciendo este programa. Muy bien, también el núcleo familiar está presente. También al compañero, su senador Francisco, muchísimas gracias por llevar la educación a las comunidades, a los jóvenes que vienen de los lugares más recónditos de este bello municipio de Santa Eulalia. Santa Eulalia y Guatemala es un país multilingüe, multietnia y pluricultural. Según la historia de estos centros educativos, los núcleos familiares, dice, Los núcleos familiares educativos para el desarrollo de Guatemala tuvieron su origen a partir del terremoto ocurrido en el año de 1976, catástrofe que afectó principalmente al área rural del Anteplano de Guatemala, donde habitan familiares campesinas e indígenas de escasos recursos económicos. A través del convenio firmado entre el Ministerio de Educación de Guatemala y la Embajada de Francia, de esa manera surgieron los institutos núcleos familiares. Gracias entonces a este instituto que está funcionando en nuestro querido pueblo de Santa Eulalia, por unirse a esta festividad patria y que hoy nos demuestran su paso anagólico, su paso con todos sus estudiantes y sus maestros. Gracias. 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 Bien, vemos también pasar, no tenemos la presencia del Liceo Guatemalan. Es una institución que tiene dos años, si no estoy mal, de funcionamiento acá en nuestro municipio. De manera especial, felicitamos a los compañeros maestros, a los estudiantes, por presentar diferentes coreografías, por enaltecer así también el nombre de nuestra patria, Guatemala. Felicidades compañeros docentes y estudiantes. El Liceo Tecnológico Bilingüe de Guatemala es un establecimiento que trabaja para formar a jóvenes con visión empresarial. Fue fundado en el departamento de Chimaldenango en el año 2001. En el año 2009 extendió sus servicios al departamento de Sololá. Y en el año 2013 amplió su cobertura en el municipio de Patún Chimaldenango, Guatemala de Santa Eulalia. Fue fundado en el año 2016. En el año 2017 empezó a funcionar con el ciclo básico en las instalaciones del edificio José David López Cantón Rosario. En el año 2018, Liceo Guatemalán Santa Eulalia amplía sus servicios con las siguientes carreras. Bachillerato en ciencias y letras con orientación en mecánica automotriz, perito en electrónica y dispositivos digitales, perito en electricidad, magisterio infantil intercultural. En el año 2018, Liceo Guatemalán ha sido innovador en hacer presentaciones con proyectos automotrices como Transformers, Wally, Alacrán, y del Diceo. Ocupando el primer lugar en la feria STEAM del nivel medio municipal y departamental en el año 2018. Los estudiantes del Liceo Guatemalán gozan de beneficios con cursos extra. Este curricular es como diplomado en inglés y diplomado en soldadura. También vemos la participación de dos vehículos, donde también los mismos estudiantes lo han modificado y lo han reparado para el funcionamiento de estos dos vehículos. Esto nos da entender que también Liceo Guatemalán ha tenido también proyecciones en cuanto a lo que es la preparación académica de estos estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!